Música Bueno mi gente, vamos a chispear un poco de mierda Segunda parte I'm back bitches Oye Flores me pareció una cipota Guapa, carismática Inteligente, pero es bruta Mira mi amor, una vez que ganas O quedas en equipo y en lugar Quédate en México, busca la forma de regresar Moverte, estar vigente Pero, quienes le están manejando Son un atajo de pendejos Tienes que mantenerte vigente Y estar en México, posicionarte Buscar la forma de moverte, regresar Pero ella está esperando que la llamen Y esperar el proceso A estas alturas, nadie se acuerda Alexa Ferrari y Eduardo Andoni me parecen Sumamente talentosos Ambos nacieron en cuna de oro Le dieron todo en las tapas Sin embargo creo que tu condición socioeconómica No te define quien sos como persona Ni quien vayas a ser en el futuro Mira, yo siento que todos estamos expuestos A una infidelidad Que nos pongan el cuerno Pero que te lo pongan con una florcito de barranco Yo creo que más que la infidelidad Eso es lo que da pena Que fuerte Y pausa Y pausa Y pausa Y pausa Y pausa Y pausa Y pausa